Música Carla, si un equipo de Amor, Amor, Amor estaba con usted ¿Por qué no dijiste que te agredía? ¿Por qué no lo denunciaste ahí en el avión? Espera, espera, espera Tú no tienes que llevar la entrevista, el periodista soy yo No, perfecto, el estado soy yo y te estoy respondiendo Pero cuestionas mis palabras, es mi verdad Yo nunca he agredido a Carla, nunca, hermano Yo nunca he agredido a Carla, nunca, hermano Yo nunca he agredido a Carla, nunca, hermano Nunca, hermano Bueno, me sigues con la misma estupidez como periodista y me molesta ¿Estupidez? ¿No crees que golpear a una mujer es una estupidez? Escúchame, yo te digo una cosa ¿Estás bien lo que estás diciendo? ¿Pegarle a una mujer es una estupidez? Carla, ¿cómo te encuentras, Carla? ¿Cómo estás? ¿Se golpeaba constantemente? ¿Te he lastimado? Carla, ya se acabó la... Ya se acabó la historia del terror, Carla Felizmente y antes de que una desgracia pase Carla Solf por fin confesó todo el rosario de supuestas agresiones que Ronnie A lo largo de estos 10 meses de relación le habría propinado Ya no puedo más, ya quiero terminar con todo esto Basta de todo este circo de mentiras, engaños, de querer tapar el sol con un dedo Se supone que iba a venir acá a seguir quedando como la loca, la mentirosa, la celosa, la psicópata que se causó daño ella misma para taparlo. Pero no, él sabe lo que está pasando en su casa, los malos tratos ¿Cómo Ronnie justificará ahora lo injustificable? ¿Cuál es el nuevo guión del ex convicto? Todos los detalles en exclusiva a continuación Carla Solf no soportó más los supuestos maltratos Face to Face se ratificó en su denuncia contra su expareja Aunque ahora Ronnie García quiere agarrarnos una vez más de tarugos Y yo sabía que ella iba al programa a acusarme Yo sabía porque hemos ido juntos al programa Pero Ronnie, ¿cómo tú vas a saber si tú te sientas, estás con una cara, la cara cínica que tenías en Iquitos, la de buenito, la de actor Y conforme Carla va contando de que tú le pegabas, tu cara se transforma ¿En qué se transforma? Se pone malhumorada, tus gestos no lo puedes disimular Mira, por decirte de que nosotros ya habíamos conversado de este tema Porque ella me volvió a amenazar Porque el día de ayer se difundieron unas imágenes Donde se muestran audios míos Una conversación con una chica, Stephanie Camos Según el cumbiambero Él ya sabía que Carla lo iba a denunciar públicamente Versión difícil de creer Pero bueno, esta sería la nueva estrategia de Ronnie García Escudarse en que Carla Solf lo acusa de pecalón por celos De que Carla está tan enferma de celos Tan enferma, sí, enferma, mal Que ella me amenazó, ella me advirtió de esto En el audio que Carla ya dijo que había sido actuado Y yo me he comprometido con tu producción Con tu productor Brindar más información donde yo les voy a demostrar Tú me puedes callar la boca si sacas unos audios Y todo lo que tú quieras Pero yo dudo mucho de que exista un video Donde ella te diga, yo te voy a destruir Un video donde, no sé, ella te voy a pegar A menos que tú lo hayas amenazado Tú lo hayas conlo accionado como lo hiciste con Lady Guillén Mira, ¿te acuerdas que hace poco En una entrevista que tuvimos con ustedes en Amor, Amor? Les contamos de que el detonante Que llevó a que Carla me denunciara Fue la supuesta relación que yo tenía Con una bailarina del nombre Stephanie ¿Te acuerdas? ¿Le habían imágenes cuatro personas? Salió imágenes recién el día de ayer Donde se confirma Que sí, efectivamente me escribía con una chica Le mandaba audios y que le dije que estaba loca Ronnie asegura que Carla es bipolar Y tiene problemas psicológicos Él se respalda en que ahora la chica Le ha pedido disculpas Al padre de su hija Por haberlo denunciado en el pasado Según el cantante Él tiene audios que dejarían mal parar a Sol Los invito a que busquen la denuncia Que tiene en la comisaría de San Miguel Del año 2013 Donde ella intenta suicidarse Y si tú lees el atestado Porque yo los considero a ustedes muy objetivos Se van a dar con muchas sorpresas Ella denuncia a su familia Por maltratos Lo denuncia a su padre por A su propio padre Que año 2013 ella no estaba conmigo Y que dijo hoy día en el programa Que denunció a su familia por ayudarme a mí Creo que tú te estás equivocando por dos puntos El primero tú te enteras de esa denuncia por mí Porque yo hago el reportaje Uno En la segunda denuncia que hay Que es de este año 2016 Escúchame Y en el 2016 Este año cuando ya estaba contigo Ella denuncia a sus papás Luego de que sale Espérame Déjame terminar Es que si yo no hablo Y vas a hablar tú solo Entonces mejor entrevista a tu camarógrafo Es que Ronnie Estás tratando de tergiversar las cosas Perdóname Estás tratando de justificar lo injustificable Te estoy contando la verdad Y si yo he decidido declarar con ustedes Es porque yo tengo como probar eso En este audio que lo voy a proporcionar a ustedes El padre de su hija reconoce Primero Si sé que quisiste abortar Y no querías tenerla Segundo De que la ha golpeado Tercero De que intentó Lo reconoce en el audio Poco a poco Ronnie García Comienza a perder los papeles Ser cuestionado No le resulta cómodo Ya ha confesado De que le has pegado Le has jalado los cabellos Le pegabas cada vez De que salía a la prensa a hablar Lo ha dicho ¿Cómo va a ser falso, Ronnie? ¿Tú crees que una persona Que ha sido tu enamorada Te va a calumniar Te va a hacer tanto daño? Estás muy adrenalínico Espera, tranquilízate un poco Tranquilízate Toma aire Espérate Es que no quieras No quieras vender información O noticia, hermano Con el morbo ¿Por qué morbo? Porque es lo que pretende hacer No es morbo Vende la información parcial Escuchemos a las dos partes Yo llevo una relación con Carla Mala Pésima ¡Qué raro! Estábamos en Iquitos Estabas paseándote por todo Por eso te digo En el hotel me haces grabar el desayuno Supuestamente tú Me dijiste que todos los días Le traías el desayuno a la cama Y ahora la relación era mala Cuando te conviene ¿Y no es raro el comportamiento de Carla? No, Carla está mal de la cabeza Eso no hay duda Pero tú estás peor Bueno, estamos locos los dos entonces Bueno, estamos locos los dos entonces Está acorralado Sabe que es muy poco probable De que esta vez la saque barata Por eso ahora su defensa Es el ataque a nuestras interrogantes Bueno, si es con la misma estupidez Como periodista Y me molesta ¿Estupidez? ¿Tú crees que golpear a una mujer Es una estupidez, Ronnie? Escúchame, yo te digo una cosa ¿Estás bien lo que estás diciendo? ¿Pegarle a una mujer es una estupidez? ¿Y tú te sientes bien Haciendo las preguntas tan estúpidas que haces? ¿Tú crees que yo preguntándote Si le has pegado a Carla Sol Es una pregunta estúpida? Es que te estoy respondiendo No es una estupidez Hermano ¿Tienes coherencia para ser reportero? ¿Para hacer las preguntas? Sí Se pinta de cuerpo y alma Pero Ronnie, si Carla vivía en ese hogar Y Carla era maltratada Como ella lo ha confesado Ellos son testigos Y son cómplices Y son apañadores Yo no te voy a permitir eso ¿Por qué? Porque eso es una ¿Eso qué es? Nuevamente es una estupidez de tu parte Pero si ellos son testigos Apañadores Cómplices De que tú le pegabas a Carla ¿Cómo no lo vamos a ir a preguntarles? Yo te voy a decir una cosa ¿Cómo tú puedes decir una estupidez de ese tamaño Si tú no vives acá? Te estoy diciendo Si Carla es verdad Lo que dicen Si las autoridades ¿Te das cuenta como periodista Qué tan mal periodista eres? O sea, yo te voy a decir Si es verdad que Carla Acá la golpeaban Acá le pasaban Pero es que supuestamente Si convivían en el mismo techo Son cómplices ¿Le has tenido que pegar Enfrente de tu familia? ¿Tú has vivido acá? ¿Para que digas eso? Le has tenido que pegar Le he dicho Yo no estoy afirmando nada Te estoy preguntando Eso es lo lamentable De los periodistas Que hoy día hacen basura en la televisión Que dicen Supuestamente Eso es lo lamentable De los periodistas Que hoy día hacen basura en la televisión Yo no estoy afirmando nada Te estoy preguntando Eso es lo lamentable De los periodistas Que hoy día hacen basura en la televisión Que dicen Supuestamente Si ella vive acá Tendrían que ser Supuestos apañadores Pero a ti te consta eso Para atacar Tengo que hablar incondicional Lamentablemente Si te digo Son apañadores Tú me denuncias Si te digo Son cómplices Tú me denuncias Por calumnia No tienes como probar eso Ni decir eso Bueno Tenemos una segunda parte De esta entrevista Gracias por ver el video Gracias.